La educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas Clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién, recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria.